En el fútbol hay tres tipos de jugadores, los que coleccionan camisetas, los que coleccionan títulos y los que coleccionan descensos. Si se cruzan en la calle con este hombre, aléjense de inmediato, es un peligro. No, no lo digo por sus hermosas rastas, no sean prejuiciosos, sino porque el tipo es un salado de lo peor, súper mufa, un gafe profesional, un agorero, un yeta, un cenizo, pájaro de mal agüero, un morrocó, para que me entiendan. Se llama Ethan Ampadu y a los 23 años ya suma tres descensos, uno tras otro. El a veces mediocampista, a veces defensa central galés, mundialista en Catar, empezó en el Chelsea como la mitad de los futbolistas del mundo. Se lo cedieron al Arbe Leipzig, jugó solo tres partidos en Alemania y se dieron cuenta que no era para ellos. Así que en 2020 mandaron al chico al Sheffield United y ahí, ya con casquete corto, sufrió su primer descenso. En 2021 el Chelsea se lo cedió al Venezia y Mufasa se fueron a la Serie B. En 2022 el club loninense mandó su caramelo envenenado a la spezia de la Serie A, aunque no lo fue por mucho tiempo porque otra vez la misma historia. Tres descensos consecutivos. Lo bueno es que esta temporada Ampadu no se va a ir a segunda porque ahí ya es donde juega. Ningún equipo de primera come vidrio a estas alturas. Así que se lo llevó el Leeds United y ahora mismo Ampadu vuela a sus anchas en segunda división inglesa. Sergio García debutó en el Barcelona en el año 2003. Javier Sabiola y Patrick Lybert le cerraron las puertas de la titularidad, de modo que el canterano no pudo meter ni un solo gol en el Barça, aunque al final tuvo una carrera exitosa con 500 partidos, 126 goles y selección nacional. Pero si algo se recuerda de él son sus radicales cambios de look y sus descensos. Volvamos a sus inicios. El Barça se lo cedió al Levante. Ahí Sergio metió 7 goles. Quedó antepenúltimo y descendió en su primera experiencia fuera del Barça, que entonces lo vendió al Zaragoza por un millón y medio de euros. Sergio fue feliz dos temporadas en la Romareda y hasta ganó la Euro 2008 con la selección española. Pero al tercer año volvió a descender junto a cracks del calibre de Pablo Almar, Diego Milito y Ricardo Oliveira. Hicieron 42 puntos que en cualquier otro año son más que suficientes. Pero bueno, Sergio fue vendido por 10 millones de euros al Betis y no me lo van a creer. ¿Cómo sabían? Metió 10 goles y todo bien, pero de todos modos el Betis descendió inmediatamente, otra vez con 42 puntos. Era 2009. Sergio García tenía 25 años y ya había descendido con 3 clubes, siempre en la última jornada. Parecía que estaba destinado a romper todos los récords, pero ahí se quedó no más. Obviamente ningún club de primera fue lo suficientemente atrevido para llevarse al delantero maldito que a diferencia de lo ocurrido con los descensos de Levante y Zaragoza, con el Betis sí tuvo que jugar en segunda división. Pero un año después, el español de Barcelona se la jugó con Sergio, aún conociendo de sobra su fama de gafe. Y no descendieron. Todo lo contrario. De hecho, Sergio García se convirtió en ídolo y referente histórico del club. Tras darse a conocer universalmente en la Copa del Mundo de Brasil 2014, según la prensa mexicana, el Barcelona, el Real Madrid, el Manchester United, el Newpi y el Franco canadiense, todos se pelearon a muerte por el arquero de la selección mexicana, Memo Ochoa, que recién había descendido con el Ajaccio de la Ligue 1. Pero fue el Málaga el que le ganó a todas las potencias y se lo llevó a su banca, donde lo guardó herméticamente durante dos temporadas, al final de las cuales Ochoa encontró un nuevo destino. Apenas a 90 kilómetros de distancia, el Granada. Para entonces, corría el año 2016 y el arquero mexicano tenía 31 años. El Granada disfrutaba ya su sexta temporada consecutiva en primera división y para asegurarse su permanencia un séptimo año, contrató a un experto en la lucha por el descenso. Ochoa fue un éxito en el equipo, el portero con más atajadas de la temporada. Pero Granada terminó en el último lugar y no solo eso, es hasta la fecha con 20 patéticos puntos conseguidos en aquella campaña 2016-2017, el peor equipo del siglo XXI en la liga. Ochoa con 82 goles encajados, no solo terminó la temporada como el portero más goleado del año, ni del siglo XXI, sino de toda la historia de la liga española, récord que aún mantiene. A continuación, Ochoa se fue a Bélgica y de ahí de vuelta a México. Tierra segura, porque ahí no hay descensos. Pero a Memo le gusta la mala vida y asumió el reto de la Salernitana, club con el que inevitablemente está virtualmente descendido por tercera ocasión en su carrera. El de Guillermo Ochoa es un caso especial, porque no solamente está por sumar tres descensos, sino que las tres veces sus equipos fueron el último lugar de la tabla y porque además descenderá en tres ligas distintas, lo que le hace especial, mas no único. Les presento a Emmanuel Rivier, que no solamente descendió tres veces en tres países distintos, sino que el muy mufa lo hizo en años consecutivos. Rivier era un delantero que inició en San Etienne, Toulouse y Mónaco. Todo bien hasta que en 2014 lo fichó el Newcastle United. ¡Fue un éxito! Jugó dos temporadas en las que logró un gol y un descenso. Al año siguiente, Rivier se fue cedido a Osasuna y le fue todavía mejor. Cero goles, una arroja criminal contra el Betis y un descenso. Literalmente ya llevaba más descensos que goles fuera de Francia. Era momento de volver a la Ligue 1 y fue entonces cuando Rivier recuperó el gol. Metió cinco, pero descendió con el Mets, en el que fue su tercer descenso consecutivo en tres ligas distintas. Pero, aguarden, Rivier también descendió en Italia. Ocurrió en 2021 cuando se fue a jugar al Crotone y consiguió los números de siempre. Un año, un gol, un descenso. Menos mal que en lugar de irse a un club de la Bundesliga, que fue la única que le faltó para sumar descensos en todas las ligas importantes de Europa, Rivier mejor cortó por Lozano y se retiró a los 31 años para dejar de hacer daño. De premio, les comparto este material de valor incalculable. La noche en que Manuel Rivier y Memo Ochoa se encontraron. El equipo de Rivier ganó 1-0 con este gol de Rivier. Su nombre es Víctor Rodríguez. Juega de extremo y es experto en descensos. Apareció en Primera División hasta los 23 años con el Zaragoza. Jugó 33 partidos esa temporada y descendió. Era el año 2013. Zaragoza, un clásico de la Primera División, no ha podido volver desde entonces. Víctor jugó un año con el equipo en segunda y a continuación fue fichado por el Elche. Ahí fue titular indiscutible. El Elche hizo una gran temporada en Primera. Quedó en decimotercer lugar, pero ya saben cómo es España. Puedes comprar a los rivales y a los árbitros con total impunidad. Pero hay de ti si no pagas tus impuestos. Elche le debía a Hacienda y se fue a Segunda División como castigo. Pero Víctor logró quedarse en Primera División. En un Getafe que llegó a Primera División hace 20 años y que nunca ha descendido. Con excepción de esa maldita temporada en la que estuvo con ellos aquel salitre llamado Víctor Rodríguez Romero. Que en 2016 consumó su tercer descenso en margen de 3 años. Entonces, al Sporting de Gijón se le ocurrió que era buena idea ficharlo. ¿Por qué no? Y, oh sorpresa, cuarto descenso. ¿Qué haces cuando eres un ave de tempestad que inevitablemente desciendes en cada equipo en el que juegas? Al pobre Víctor alguien le explicó que la MLS era su sitio. Porque ahí no hay descensos. Y vaya si encontró ahí su lugar. No solo fue campeón con Sean Saunders el único título en la historia del club. Sino que un gol suyo en la final lo hizo posible. Víctor ganó el premio al jugador más valioso de la final de la MLS en 2019. Hoy tiene 34 años y es feliz en la Liga India. Donde, por supuesto, tampoco existe el maldito descenso que también se le da. Carlos Navarro Montoya es una leyenda de Boca Juniors. Ocupó la portería Ceneice desde 1988 hasta 1996. Fue el jugador más valioso de la Liga Argentina en el 94. Y si no jugó nunca en la Albi Celeste es únicamente porque nació en Colombia y había jugado tres partidos eliminatorios rumbo a México 86 con la selección cafetera. En fin, que a los 31 años y con 500 partidos a sus espaldas, Navarro Montoya decidió aventurarse a Europa y ahí empezó una pesadilla sin fin. Su primer equipo fue Extremadura y descendió a segunda división en España. Entonces, lo fichó el Mérida y descendió. A continuación, probó suerte en Tenerife y sí, descendió. Tres años, tres equipos en la Liga Española y tres descensos a segunda división. El arquero no tuvo otra opción más que volver a Sudamérica. Y ahí todo bien, al menos durante siete años, hasta que descendió con Nueva Chicago. A la temporada entrante, ya con 42 años, el Olimpo de Bahía Blanca fichó al Mono Montoya y, por supuesto, se fueron a segunda. En 1998, el joven delantero inglés Marcus Bent metió cinco goles en la Premier League y descendió con el Crystal Palace. Tenía 20 años. A continuación, jugó cuatro temporadas en segunda división hasta que Ipswich Town le ofreció volver a la Premier League y ahí Bent la rompió con nueve goles e incluso ganó el premio a Mejor Futbolista de la Premier League en enero de 2002, pero seis meses más tarde volvió a descender. Dos años después, el Ester City le dio una tercera oportunidad en la Premier League. Bent respondió con nueve goles y otra vez descendió, pero en esta ocasión él no se fue a segunda porque lo repescó el Everton y por primera vez en su carrera, Bent pudo acabar una temporada en la Premier League sin descender. Metió menos goles que nunca, solamente seis, pero el Everton quedó en histórico cuarto lugar. Tres temporadas más tarde, el delantero se fue al Charlton, aportó solo un gol a la causa y a los 29 años de edad consumó su cuarto y último descenso. De primera a segunda, porque aún le faltaba uno más cuando en 2011 Bent descendió a tercera división con el Sheffield United. Herman Hryderson es recordado en Inglaterra como una máquina perfecta de descender. ¿Qué me dice? ¿Les ocurre decir que le recuerda a alguien, por favor? El defensa islandés fue compañero de penas de Marcus Bent en tres descensos. Crystal Palace, en el Ipswich Town y en el Charlton Athletic. Ahora, agréguenle su descenso con el Wimbledon en la temporada 1999-2000, con el Portsmouth en la 2009-2010 y para acabarla de fregar, su descenso a tercera división con el Coventry City en la 2011-2012 para un total de media docena de descensos en su palmarés. Sebastián Bazón, defensa central mundialista con Camerún en Sudáfrica 2010 y, sobre todo, especialista en descensos. Inició su carrera en el Mets y, en su temporada de debut, descendió a la Ligue 2. Consiguió el ascenso inmediatamente en 2007, solo para, como Bill Jojo, volver a bajar en 2008. Un año después, lo fichó el recolector de basura del fútbol francés por excelencia, el Newcastle United, y no podía ser de otra forma, Vinny Vidi Desenchi. Llevaba tres, pero Bazón no descendió con sus compañeros e encontró lugar en el Tottenham Hotspur, que fue el único club en el que no sufrió un descenso. Dos años y medio después, recaló a préstamo en el Wolverhampton y ahí sí consiguió su cuarto descenso. Era 2012. Bazón tenía 26 años y muchos descensos por delante. Le dio las mejores temporadas de su carrera a Norwich City. Descendió en 2014, ascendió de regreso en 2015 y de vuelta volvió a segunda división en 2016 para completar su colección histórica de seis descensos en diez temporadas. Elvis Manu también lleva seis descensos, pero en solamente siete temporadas. El neerlandés descendió el verano pasado con el Groningen, equipo que llevaba 23 años seguidos en la Eer Divisi. Una temporada antes, en 2022, Elvis descendió con un histórico de Polonia como es Elvis La Cracovia, que llevaba 26 años sin jugar en segunda. En 2020, Elvis Manu había caído a segunda división con el Beijing Rene en China. Para entonces, a Manu ya no le alcanzaban los dedos de las manos para contar sus descensos. Venía de bajar dos veces consecutivas en la Superliga Turca. En 2019, con Akisar Sport. Y en 2018, con Jenshle Virligi. O como se diga, que llevaba 30 temporadas sin descender. Todavía no es todo. Un año antes, el extremo había descendido en su primero de dos descensos en la Eer Divisi. El de 2017, jugando para Go Ahead Eagles. En total, seis descensos en los últimos siete años. Elvis Manu, futbolista que inició su carrera en el Feyenoord, apenas tiene 30 años. Así que con un poco de peor suerte, todavía puede acumular unos cuantos descensos más. Ramón de Quintana descendió en todos y cada uno de los clubes en que jugó. A los 21 años, de segunda a tercera división con el Figueras. La temporada siguiente, la jugó en primera división con Osasuna y se fueron a segunda. De ahí, pasó al Rayo Vallecano, donde sobrevivió dos años y descendió al tercero. Entonces, de Quintana se fue al Mérida, donde volvió a descender, pero dos veces. De primera y luego hasta tercera división. De Quintana, que por cierto jugaba de central, volvió al Rayo Vallecano para jugar ahí la temporada 2002-2003. Y obviamente los hizo descender. Acabó su carrera en el Cádiz, donde logró el ascenso solo para descender de inmediato en 2006. Y al año siguiente, de nueva cuenta, bajó de segunda a tercera. De Quintana jugó en cinco equipos a lo largo de su carrera y descendió ocho veces.